La justicia cojea pero llega, decimos aquí en Colombia. Y hoy, después de tres audiencias de imputación de cargo, le han dictado medidas de aseguramiento en prisión domiciliaria a Alexandra Gudelo, Secretaria de Educación y Alina Paulina Gil de Buen Comienzo. También está en la audiencia Henry Paulizo Mendoza de Colombia Avanza. Esto es una noticia espectacular, porque es el primer paso para buscar y encontrar la corrupción dentro de la actual administración de Medellín. Le están robando la plata a los niños, la alimentación, y si son capaces de hacer esto, son capaces de cualquier cosa. Es que están acabando el futuro de la ciudad, del departamento y del país a punta de robarse, precisamente, su educación y su intelecto. Medellín no aguanta más. Aplaudimos las acciones de la fiscal y aplaudimos las acciones de la juez, que determinó que era posible que siguieran delinquiendo y que, además de eso, pudieran destruir la evidencia. Colombia, ese es el camino, es guardando a los delincuentes. Un juez de la República, por petición de la Fiscalía, acaba de enviar a casa por cárcel a Marta Alexandra Gudelo, secretaria de Educación de Medellín, impuesta por Daniel Quintero y que es cuota política de Albert Jordano Corredo. Resulta que la Fiscalía General de la Nación acusa a esta secretaria y también a Lina María Gil, exdirectora de Buen Comienzo, y Henry Paulizo Gómez, quien es representante legal de la Corporación Oscura, que se llama Colombia Avanza, de robarse plata, presupuesto público, en dos contratos muy particulares. Buen Comienzo, Entorno Familiar y el contrato del programa Alimentación Escolar, que se contrató en el marco de la contingencia por el COVID en la pandemia. Mejor dicho, el cuidado y la comida de los niños por 27 mil millones de pesos. Manifiesta la Fiscalía que hubo interés indebido, es decir, direccionamiento del contrato para que se lo ganara Colombia Avanza por encima de muchos otros. Y también malversación y pérdida de recursos hasta por 1.300 millones de pesos en virtud de sobrepostos en los programas de alimentación, en los paquetes alimentarios. Y también asuntos raros en materia de uso de bodegas y uso de personal de linder e inclusión para hacer cosas que le correspondían al contratista. Mejor dicho, la Fiscalía está diciendo que esta alcaldía en cabeza de Quintero se robó la plata de la comida de los niños y el cuidado en comienzo. ¿Para qué? Para sus bolsillos, para su propio beneficio, quién sabe, hasta para campaña. Esto no se puede quedar así y Medellín no puede permitir que esta gente siga en el poder y siga creyendo que puede salirse con las suyas. Quintero, ladrón. Acaba de ser dictada medida de aseguramiento contra la Secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Gudelo, y la Directora de Buen Comienzo, Lina Gil. Esto demuestra varias cosas. La primera, denunciar vale la pena. La segunda, en la Alcaldía de Medellín hay un fenómeno estructural de corrupción. Yo invito a la directora y a la secretaria que no se hundan solas, que prendan el ventilador y que le ayuden a Colombia y a Medellín a entender el fenómeno estructural de corrupción que hay en esta alcaldía. Quiero mencionar que Antioquia no puede ser ciego ante lo que pasa en Medellín. Va a haber una audiencia final de medida de aseguramiento con la Secretaria de Educación de Medellín. Que lo que pasó en Medellín no pasa en Antioquia. Parece a veces que Medellín no fuera Antioquia. Miles de niños se quedaron sin comer y no hay un pronunciamiento oficial de la Gobernación. La justicia debe ser para los platos vacíos. No es posible que a los más vulnerables de 0 a 5 años se les quite un plato de comida. Lo único que el Estado les puede ofrecer a través de nuestros impuestos. Exijo entonces a la Gobernación de Antioquia que adopte a Medellín. Que entregue la posibilidad para que eso que hoy está pasando en Medellín no vuelva a pasar ni pase en ningún municipio de Antioquia. Aprendamos del vecino para que ningún municipio sea lo que pase hoy o en comienzo o en el caso de nosotros el programa de alimentación escolar. Yo pido justicia para los platos vacíos y ningún niño más ni ninguna niña más de Medellín, Antioquia, Colombia se quede sin plato de comida. Eso no es justo. Exigimos hoy la pena ejemplar de privación domiciliaria para la Secretaria de Educación de Medellín, pero también un mensaje para todos los secretarios de todos los municipios. Ni un plato vacío más de comida, porque si no entonces llenaremos las cárceles de esos irresponsables y delincuentes. Gracias. Especial a las personas que se encuentran presentes. Este tema es un tema importante para Medellín. Especialmente desde esta furor yo he sido un defensor de la construcción de la cárcel de sindicados. Y lo he hecho porque Medellín lo está necesitando. No solamente porque sea una orden judicial de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, sino porque se está requiriendo una orden. El sistema penal colombiano le entrega a los municipios la obligación de detenernos los sindicados y la nación maneja todos los condenados. Eso conlleva a dos problemas fundamentales que nosotros tenemos que entrar a resolver. El primero de esos es un tema de seguridad ciudadana, porque las personas con la poca capacidad que tiene el sistema penal, todos ellos digamos el tema beneficiario, todo el tema fiscalía y todo el tema juzgados, pues las personas que reiterativamente se dedican al hurto o a unos delitos que se pueden considerar menores, pues no están siendo aprendidas en una medida intrafulada, porque de manera que sencillamente no hay donde. Yo he conocido casos de personas y empreteros que se dedican a su carrera a votar y apreciar, que han periquido hasta 21 veces y me dan a que los capturan, vuelven y los suelen. Y el problema es un problema incluso de eternos. Entonces eso realmente es un grave problema de seguridad, porque muchas de las personas que se dedican a los delitos que atentan contra la sociedad lo hacen de manera reiterativa y han sido capturados en clarancia de manera reiterativa, pero no se ha podido ponerles una medida de prioridad a la libertad para que no sigan atentando contra la sociedad. Es que entre estas personas, la mayoría de ellas están en esas medidas porque atentaron contra la sociedad, atentaron contra la sociedad, asesinaron, hicieron mil cosas más, están en un proceso que han sido condenados, pero todos sabemos en la realidad que muchas de ellas fueron capturadas en clarancia. Entonces por eso es intensamente necesario, porque es una medida de seguridad ciudadana urgente para que podamos contrarrestar el delito, sobre todo cuando hay una incidencia, que digamos que las personas que se dedican al delito, sepan y tengan claro que si lo inciden, pues seguramente terminarán en una medida negativa de la libertad. Y no en la calle, porque a ellas no les importa tener 20 o 30 procesos penales. Entonces por eso se requieren. Y segundo, porque es verdad, necesitamos mejorar las condiciones y calidad de vida a las personas que se encuentran allá. Entonces no han perdido la calidad de personas, merecen ser tratadas con dignidad, merecen digamos que sean tratadas con respeto. Y en esa medida que se han tratado con dignidad de respeto, pues hay forma posible de que en caso de que sean condenados o mientras estén ahí, pues puedan resocializarse. O un único que no, termine volviéndose esos espacios mientras están sindicados, o por otro lado en una escuela de veterinio, que entraron allá corrupto y allá están siendo secuestradores, están siendo asesinos, y es precisamente porque no hay calidad de vida y buen tratamiento en esos espacios. Entonces, esto es un proyecto que se requiere. Y a mí me parece valeroso que sea a través de una alianza público-privada. Es un mecanismo que se creó hace tiempo en el mundo, que funciona en muchas partes del mundo, y sobre todo ya se han logrado hacer alianzas público-privadas, sobre todo en estos centros militenciarios. Y lo ha hecho bien, el privado ha hecho bien, Nataleo. Lo que pasa es que aquí en Colombia todavía, digamos, la figura de la alianza público-privada todavía está en pañales, todavía le falta desarrollarse más, y sobre todo en estos esquemas que todavía la ley no permite que un privado pueda hacer, el que pueda prestar los servicios de vigilancia a estos centros militenciarios. Eso no hay duda. Nadie tiene duda de eso, de decirse que la importancia es que esto se necesita, que esto es urgente, que es una orden judicial, que una alianza público-privada es una buena medida. Y es que las dudas, las acusaciones, los rumores, las piedras que lleva el río sobre la corrupción y la corrupción tan cochina de esta administración, a uno no le permite acompañar este tema, bajo ninguna circunstancia. Porque como aquí todos los rumores llegan, ellos creen que uno no se da cuenta de todos los negocios y torcidos que hacen, aquí ya llegó el rumor que en el Club El Nogal, en Bogotá, una alta funcionaria del PM, altísima funcionaria del PM, está convocando empresarios a los que ni quiera más de Medellín, pidiendo el 5 para esta vaina. Ustedes quieren que nosotros les aprobamos aquí un millón de pesos en una posible coima de 12 años de la plata de Medellín. Conmigo no cuentan para eso, ni por el berraco, ni por el berraco que yo me voy a prestar para una posible coima que puede ser de 50 mil millones de 12 años de banco. Y con esta administración hay que tener la mano fe. Y es que la persona que va a firmar el contrato ya fue sancionado por manejar mal los recursos públicos. Aunque Autorianos va a firmar un contrato aquí de un billón de pesos a 12 años. Y ya una alta funcionaria del PM en el Club Elogal de Bogotá va a gustar de empresas porque en el que no le sirve a nadie el PM, tiene que ser fuera del PM, pidiendo el 5. Ojalá investigue la fiscalía, porque allá en el Club Elogal está completamente regado el puente. Entonces, a pesar de que esto se requiere, es urgente, necesario y es el mecanismo, yo creo que esto no se puede aprobar este año, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos votar este proyecto de acuerdo este año. Tiene que ser el año entrante cuando nosotros hayamos expulsado a los que hicieron el contrato de buen comienzo. Entonces, me compruebo eso de que una jueza otorgó una medida privativa de libertad ante una verdad procesal de 2.200 millones. Pero que vayan y pregunten a la Secretaría de Educación. Todos los funcionarios allá dicen que el desfalco no bajó de 30 mil millones de pesos o 40 mil millones de pesos durante estos cuatro años. La plata de los niños de escasos recursos en Medellín, de 0 a 5 años, no tienen ni vergüenza ni perdón de Dios. Y adicionalmente nosotros tenemos que dar debates. Medellín ha acertado en la creación de algunas entidades, como Rota N, que hoy está completamente... Le pido un minuto, Presidente, para terminar. Un minuto. Nosotros debemos dar este debate acá. Aquí se crearon entidades muy buenas como Rota N, que hoy, lamentablemente, también están en una grave crisis de corrupción, con los directivos pidiendo de plata a los jóvenes que se presentan para hacer sueños ocultos de las empresas. Pero, Luis Bernardo, yo creo que también hay que analizar también de quién se equivocó en la creación de algunas entidades. Y con esta agencia AFP se equivocaron. Esta agencia no ha logrado hacer una sola alianza público-privada. Y hoy solo está dedicada a poner matas en los muros, que eso lo puede hacer medio ambiente, en asocio con la Secretaría de Transestructura, y a pintar fachadas. Y eso también lo puede hacer la Secretaría de Transestructura. Y los valen miles y miles de millones de pesos. Y poniéndole, pues, que se dedicaran a hacer alianzas público-privadas, lo puede hacer la Dirección, la Administrativa de Planeación, con la Secretaría de Hacienda. Ahí se demostró que esta entidad no requiere panar a una alianza público-privada. No se necesita panar. Yo creo que el próximo alcalde de Medellín tiene que ponerse a dedicar también donde estamos botando una gran cantidad de recursos en una gran cantidad de burocracia que aunque pueda la mayoría, casi la totalidad de los funcionarios son decentes, pero que hoy no se está requiriendo esta entidad. Por lo cual, no me presto para esta posible coima de 12 años por 50 mil millones de pesos. Lo que está pasando en la Alcaldía de Medellín es una vergüenza. Se están robando la plata para los niños. Imputaron la semana pasada cuatro delitos a la Secretaría de Educación de Daniel Quintero por corrupción en contratos de alimentación de niños de 0 a 5 años. Hoy, el juez 39 municipal de Medellín accede a la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía y se para del cargo a la Secretaría de Educación. Esto es obvio que no debería pasar y mucho menos cuando se trata de la primera infancia. No más impunidad para los corruptos.